Bueno muchachos, vamos a analizar la gráfica de temperatura versus volumen para una sustancia pura. Fíjense que voy a tomar la sustancia pura del agua y voy a hacer un análisis a una presión constante. En este caso voy a tomar de referencia la presión de 101,325 kilopascal. Entonces, para hacer un análisis de la gráfica de temperatura versus volumen, acuérdense que el eje X puede ser volumen específico, energía interna, entalpía o entropía. Entonces voy a tomar de referencia en un cilindro de émbolo, agua a 20 grados centígrados y una presión de 101,325 kilopascales. Voy a comenzar a adicionar calor a esa sustancia pura que es agua, pero manteniendo la presión constante. Fíjense que comienza en un estado 1 con 20 grados centígrados y a medida que adiciono calor, pues la temperatura va aumentando y hay un proceso de expansión porque me muevo hacia la derecha. Hasta llegar a un punto donde la primera molécula tiende a evaporarse. A ese punto le llamamos temperatura de ebullición. O nosotros le llamamos temperatura de saturación. Ese punto es el momento en que se toca el domo. Al tocar el domo, entonces ya el agua que venía totalmente en fase líquida ya va a tender a evaporar sus moléculas. Aparece entonces una variable importante en este caso que se llama la calidad. La calidad representa la fracción que hay de vapor presente en la fase líquida y vapor en una sustancia cuando estamos en la zona de mezcla. Y él me va a representar a qué tanto es la fracción másica que hay de vapor en una determinada mezcla. Va entre 0 y 1, o sea entre 0% y 1%. Entonces, al llegar a ese punto donde la primera molécula se evapora, a ese punto le llamamos líquido saturado y lo representamos con el subíndice F. ¿Eso por lo menos qué significa la energía interna sub F? La energía interna sub F significa la energía necesaria que necesita esa molécula para evaporarse a una presión de 101,325 kilopascales. Entonces, a medida que yo sigo adicionando calor, pues me voy a mover dentro del domo. Dentro del domo es una zona de mezcla donde va a coexistir una fase líquida y una fase de vapor. A medida que me muevo hacia la derecha, pues va aumentando la fracción de vapor. Esta fracción es másica, es decir, X corresponde a la masa de vapor dividido entre la masa total que había inicialmente. Si habíamos arrancado con un kilogramo de agua, pues esa será la masa total. Entonces, a medida que me muevo hacia la derecha, pues se va expandiendo cada vez, va aumentando el volumen y van habiendo dos fases. Entonces, esa X va aumentando a medida que me muevo hacia la derecha. En esta gráfica puede valer X perfectamente 0.45, representando por ahí un 45% de vapor en fracción másica. Si sigo adicionando calor, vemos que se va a manejar un proceso. Primero, isobárico en todo momento. Y segundo, entre líquido saturado y vapor saturado, que ya explicamos, vamos a explicar, se va a manejar también un proceso isotérmico. Porque hemos manejado la temperatura de saturación, que fue a la cual la primera molécula pudo evaporarse. A medida que me muevo hacia la derecha, digamos que en el estado 3 va a tener las dos fases. A medida que me muevo hacia la derecha, llega un punto que se llama vapor saturado. Vapor saturado es cuando la última molécula que estaba líquida se evapora. Podríamos decir que en el caso X vale 0.999999, o sea, aproximadamente 1, 100%. Ese punto de vapor saturado lo representamos con el subíndice G. Con el subíndice G. Y me representaría, por lo menos en el caso de la energía interna, la energía necesaria para evaporar hasta la última molécula que había líquida. Ya X aquí vale 100%, toqué el domo, o la parte derecha. O sea, al seguir adicionando calor, simplemente lo que voy a hacer es recalentar ese vapor, o sea, aumentar la temperatura. Pero fíjense que lo voy haciendo, sigue siendo a presión constante. Entonces, la X no va a ser un valor mayor a 1, porque supone que en este momento se evaporó la última molécula 100%, y de aquí para adelante todo va a ser vapor. Esta zona se llama vapor sobrecalentado, y corresponde a la derecha del domo. A la derecha del domo. Entonces, estas son las tres zonas fundamentales que vamos a tener. Líquido comprimido, fase totalmente líquida. Zona de mezcla, donde voy a tener yo coexistiendo una fracción másica líquida, una fracción másica vapor. Fíjense que cuando se toca el domo se llama líquido saturado, cuando toca el domo por la parte derecha se llama vapor saturado. Y, en este caso entonces, vapor sobrecalentado va a ser eso. Va a ser una temperatura mayor a la desaturación, pero la X nunca va a ser mayor a 1. Entonces, dentro de las propiedades que nos interesa determinar están, la presión, la temperatura, el volumen específico en determinado punto, la energía interna, en este caso depende de en qué zona estemos, la entalpía y la entropía. Para la zona sobrecalentado, la misma dinámica. Es importante aclarar que cada una de estas zonas tiene sus respectivas tablas en el libro, en este caso nos estamos guiando por el libro de Senge.